Amigo, que no... que así no funciona Buenas a todos gente, que tal, como estáis? Hoy estoy en una partida jugando con Garen en la jungla Ya sabéis que la han buffado bastante para que se hable aquí Le han subido el daño de la E a los minions de jungla Le han buffado también un poquito la W Y he dicho, bueno, vamos a jugarlo, a ver que tal se da Tenía bastantes ganas de probarlo Porque, a ver, si bien es cierto que Garen no tiene los mejores ganqueos del mundo Contra los campeones sin movilidad es bastante, bastante bueno De hecho, mira, fijaos, en la jungla enemiga hay un Darius Justamente, que también ha sido buffado, ¿vale? Y bueno, pues campeones contra como Kaisa, Senna, Darius Pues puede ir bastante bien, ¿vale? No tenemos ningún Heart Stun como un CC, un Snare, pero bueno Tampoco tenemos un Gap Closer Pero la parte buena que tiene Garen es que hace la jungla súper fácil, ¿vale? Vais a verlo porque además, pues con el daño de la E Hace limpia súper rápido, con lo que W emitió mucho daño La pasiva siempre la tenemos activa porque no la desactivan los minions de jungla Y está bastante, bastante bien Entonces, ¿qué me voy a hacer de passing, vale? Me voy a hacer red, brujas, lobos, blue y me voy a ir automáticamente aquí, ¿vale? Me voy a saltar el gromp Eh, no me preguntéis ¿Por qué demonios tengo Una botlane Gu con... No lo sé, yo tampoco lo sé, gente Yo tampoco sé por qué tengo una botlane Gu con Jarvan Pero bueno, vamos a hacer como que no No lo hemos visto Vale, fijaos en las brujas pequeñitas, ¿eh? Fijaos en las brujas chiquititas Me ha quedado un palito Limpiar a las brujas con este campeón es súper fácil Yo no sé cómo lo van a hacer la botlane contra una Senakaiza, pero bueno Esto solo puede salir de dos maneras O estompean o se pegan una leche que flipas Pero bueno Vamos a rocear para que estompen Aunque las probabilidades no son demasiado altas Y en top hay una... Bueno En top yo no lo puedo hacer bien, eh Contra un Zac El set Ahora no, no vamos a utilizar el... Vamos a ver Ay, cancelé un básico, tío Eso es Y vamos a nivel 3, ¿vale? Y vamos a ganar un poquito de visión por su jungla Ya sabéis, al 3, 0, 5 Sale esto Vamos a esperarlo Mira, 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 mira Estoy aquí, eh, amigo Estoy aquí Ay, voy a... Ay, voy a... Perfecto El stun ha sido bueno por parte del set Los podía haber stuneados los dos Pero, aun así, nos llevamos la kill Y nos vamos a llevar el escurridizo, ¿vale, gente? Que es súper importante Ojo, en bot han matado O sea, igual son unos genios, eh Y no lo sabemos Está bien, porque el set lo ha hecho muy bien, eh Guardiándose aquí O sea, ha sido un guard muy inteligente por su parte Y sabía que yo estaba por la zona Yo guardiaba la parte de abajo Estaba esperando al escurridizo Y al final ha salido muy, muy worth it todo eso Vamos a baquear, ¿vale, gente? Como en medio 25-23, bastante bien La Ari no tiene maná Todavía le quedaba la poción a este hombre Va bastante bien, ojo, eh Va bastante, bastante bien Nos hacemos esto, nos hacemos esto No, me voy a hacer esto directamente, ¿vale, gente? Y salgo, ¿vale? Porque me ayuda un poquito a limpiar Y tampoco me interesa demasiado Tener el smite mejorado ahora mismo Muy bien Debería poder matarlo Super worth it, tío Muy bien ahí el set Buah, la partida pinta súper bien, eh La partida pinta súper bien Ya os digo que No suelo contar con llevarme kills en early game Con Garen No suelo contar con llevarme kills en early game con Garen Pero, oye, de vez en cuando Llevarme uno está súper bien, la verdad Vale, no tiene guarda aquí Puedo entrar por línea, en verdad Si entro por línea ahora mismo O sea ¿Tienen guarda ahí? No puedo Tienen que limpiar esos No A ver si pusean, tío Antes de que lleguen los otros minions Quiero que maten a este de aquí Porque no sé si la visen de esta zona No sé si me han visto Están puseando demasiado, tío Ahora ya, ahora ya sí que se están pasando con el push Estoy perdiendo aquí mucho tiempo, yo Buah, loco ¿Cómo que la matan? Y la matan sin mi ayuda, tío Si yo aquí perdiendo el tiempo y la matan sin mi ayuda, tío Vamos a hacernos el dragón, entonces Ah, se taxea bastante experiencia Quien no se consola es porque no quiere Claro, los dos tienen Entre el combo de Jarvan y la EQ de De Gukon Tienen un burst, tío, que flipas Y porque el Gukon no lleva a Thunderlord Yo creo que si el Gukon lleva a Thunderlord Haría incluso más Vaya locura que esto funcione Un poquito No me lo robe, por favor Perfecto Ha entrado como un loco, tío Con el Con el Predator, tío Le he quedado muchísima vida al dragón Hacemos este y hacemos red, ¿vale, gente? Empezamos a ir hacia Blue Se lo voy a dar al Corki Me interesa darse al Corki Para que poke bastante a la Arya Fijaos que la facilidad que tiene Este campeón para Para hacerse la jungla Me parece increíble después del buffo Vamos a ver Le aviso, ¿vale? Para que puse esta wave Ojito Ojito, Corki Que pierde mucho farm Debajo de torre ¿Se muere? No Cuidado con el Red, amigo Porque no te lo quiero robar Ok, perfecto ¿Cómo puede hacer un gank en top? No sé si tendrá guardeado ¿Tiene pasiva? No tiene pasiva Efectivamente no tenía pasiva Cuando veáis estas cosas Mirad Clicadle y le veis los buffos que tiene ¿Vale? Por si tiene la pasiva o no Buah, este es súper Este es súper bueno Fíjate también, tío Porque aquí pilla un huevo de experiencia No sé si tendrá De oro No sé si tendrá Vamos a ver Me voy a hacer esto Ah, se muere en medio el Corki Tiene la da al Blue Bueno, está bien No tiene teleport Buah Lo mata, ¿eh? Claro El set va a reventar la partida De una manera increíble, tío 4-3-0, tío 70 minions Tiene el paquete, tío Igual podemos hacer algo Contra la Ari Perfecto, tío Voy a hacerme en el Aldo Vale a bot con el paquete de Corki Pero bueno, está bien Buah, igual tengo que subir a top No, está bien Pues ahora lo puedo hacer Con la muerte de este hombre Pero está bien Ojito, ¿eh? Creo que no me ha visto Esto sale yo la visión Ah, tío Casi le corto el Casteo Qué lástima Qué lástima, tío Amigo Que no Que así no funciona Que así no funciona Que te he emitido mucho a la W, tío Me voy a pillar esto Y me voy a hacer el Heraldo Ahora sí Este Heraldo es súper worth it, tío Porque es un momento muy bueno Inuto 11, ¿vale? Justamente cuando se están acabando las placas Podemos hacer un pick Incluso podemos Creo que se la voy a dar al set, ¿eh? Para que esté aún más fuerte Es que me dan muchas ganas De darse al set, ¿eh? Estaba vacilando, tío Ojito Igual podemos hacer, tío Esto sería el Heraldo Pero bueno, está bien El Darius está bot Así que está guay Lol Ojito Que yo le pego con la Vale ¡Eh, que me muero! Me tengo que ir ¡Ah! Nevermind, pues He pingado al SS Pero el Darius estaba muerto, tío Bueno, otro leo ahí Darius está top Uf No se escapa Guau, tío El Darius Es nivel 6 Le saco 3 niveles a Darius, tío Bueno, 2 niveles ahora 2 niveles y pico O sea, para que veáis Vamos a dragón, ¿eh? Vamos a dragón Para que veáis Lo mucho que puedes dejar por detrás Al jungla enemigo Simplemente haciendo campamentos Es que Junglea tan rápido, tío Guay, se muere Junglea tan rápido Que es que Me puedo permitir Hacer un montón de campamentos Y en así gankear un montón Es que Voy súper por delante Buah, ahí está esto Se lo robo Y voy a medio, ¿eh? Ay, la vuelta del este Qué lástima Voy a pulsar medio Qué lástima La vuelta del Lorde, tío 5-0, tío 91 minions Fijaos, le saco 32 minions Al Al Darius Y Buah, experiencia, tío Es un nivel 10 Le saco 3 niveles Siempre que os Tarjeta la torre ¿Vale? Esperad al último minuto O sea, justo antes De que os impacte el proyectil Y os tiráis la W Porque si os tiráis Nada más A su tarjeta de la W El escudo se va Antes de que Se os va antes De que os impacte Porque el escudo Dura muy poquito ¿Vale? Podemos diviar a esta De gratis Eso es Buah, tío Esto Esto No Sí, vale Uf Y no sabía si me había Tarjetaado En una última vez La torre 6-0 Madre mía Vaya estompeada Se han rendido Pues Eso se ha decidido todo Gente Una partida Muy, muy cortita Pero para que veáis El potencial de Garen Que es una auténtica salvajada Así que nada chicos Si os ha gustado Dadle pulgar arriba Compartidlo con vuestros amigos Para que vean el potencial De Garen en la jungla En este parche Y si os ha gustado Ya sabéis que Si le dais a botón Suscribirse Y sois un montonazo A crecer Así que nada gente Un saludo Y nos vemos en la próxima partida Hasta otra Y nos vemos en la próxima partida Y nos vemos en la próxima partida Y nos vemos en la próxima partida